¿Qué quieres ser de mayor? Es una pregunta muy importante. Pues bien, hace ya más de 20 años, cuando yo solo tenía 5, conocí a la persona que asignó un término a mi motivación y a lo que a día de hoy es mi profesión, ingeniería aeronáutica, respondiendo así a esta pregunta en mi caso. Como os podéis imaginar, a esa edad yo no tenía ni idea de lo que era una profesión ni lo que era la ingeniería, por no decir que la palabra aeronáutico no la había escuchado en mi vida realmente. Y este fue el modo en que él me fue instruyendo en esta profesión y yo me di cuenta que era lo que verdaderamente me gustaba. Llegó el colegio y cuando a mí me preguntaban, bueno Blanca, ¿y tú? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo les decía, pues yo quiero ser ingeniera aeronáutica. Imaginaros una niña con esta cara diciendo, quiero ser ingeniera aeronáutica. Pues obviamente era un poco gracioso. Para ese entonces yo tampoco tenía muy claro qué era una profesión. Sabía que me encantaban los aviones, sabía que me gustaba la aeronáutica, el sector espacial, pero no tenía muy claro lo que era una profesión. Yo creo que también me he puesto nerviosa como molestada. Entonces, bueno, al margen de apasionarme este mundo no tenía muy claro, por ejemplo, la diferencia entre un piloto o un ingeniero aeronáutico. Yo sabía que me atraía mucho, pero no tenía muy clara esta diferencia. Es probable que a la mayoría de vosotros quizás os suceda lo mismo. Y en general podríamos decir que vosotros conducís coches a diario, ¿verdad? Estoy casi convencida de ello. En cambio, si os preguntara, ¿qué os parecería si nos ponemos a diseñar o calcular un coche? Pues quizá no tendríais la misma respuesta. Podríamos decir que en general esta es la diferencia básica entre un ingeniero o un usuario en todas estas tecnologías. Bueno, fueron pasando los años y llegó la universidad. Debo decir que no fue el camino más fácil, ni siquiera fue el menos arriesgado, pero sin duda fue el acertado. Y es que cuando tienes tan claro que lo que has escogido es lo que verdaderamente te gusta, pero además mejora nuestra sociedad en multitud de ámbitos, como han comentado Alejandro o Ignacio, nos han estado dando ejemplos de cómo influye en nuestra sociedad y cómo nos ayuda en nuestro día a día, ¿cómo podríamos considerar que estamos equivocados? Pues bien, lo más importante de esta historia que os he contado es que yo tuve suerte. Y sí, he dicho suerte. Tuve mucha suerte por conocer a una persona que dio nombre a mi motivación, pero con la suficiente pasión para que yo me diera cuenta de que lo era. Y eso solo sucede de un modo, cuando también es la suya. Ya que para mí va a ser muy complicado explicaros una pasión o por qué a mí me gustan los aviones y lo más posible es que a la mayoría de vosotros os den un poco igual o no os gusten demasiado, lo que voy a intentar hacer es explicaros por qué es importante y para que así seáis conscientes de la implicación que tiene en nuestra sociedad, ya que no os puedo transmitir lo que en definitiva es mi amor irracional por una máquina, al menos poderos transmitir la importancia que tiene. Entonces, seguro que cuando hablamos de aviones muchos piensan en esto, exhibiciones aéreas, aviones de combate, esto es la patrulla de Águila haciendo una exhibición, o piensan en transbordadores espaciales y diremos, ¿y esto a nosotros qué nos importa? ¿Qué influye en nuestro día a día todas estas imágenes, todo esto que vemos aquí? Pues bien, influye mucho y es que gracias a estos desarrollos tenemos a día de hoy, por ejemplo, un mundo muy globalizado. Como ha dicho Alejandro, millones de personas viajando alrededor del mundo en un mundo global. A día de hoy podemos coger un avión y plantarnos en China, en Hawái, en Nueva York. Da lo mismo, solo cuestión de horas. Imaginaros hace unos años cuando nuestros bisabuelos, en mi caso concreto, o abuelos, emigraron a Sudamérica, lo complicado que era pensar en poder volver en cualquier momento a su país. Simplemente mantenían un contacto por cartas y eso era todo. Definitivamente no había otra forma de volver. Además, tenemos satélites colocados alrededor del planeta y de estos satélites recibimos información muy importante. Como por ejemplo son mapas meteorológicos que diréis, pero si la mujer del tiempo siempre se pone delante de Baleares, ¿para qué me sirve a mí? Es verdad, siempre se pone delante de Baleares. Pero esto nos permite tener una predicción meteorológica y poder plantear un poco nuestras vacaciones, nuestro día a día. Luego, además, tenemos comunicaciones vía satélite, tele vía satélite. Por no hablar del GPS. ¿Quién no tiene a día de hoy un GPS en el móvil o sabe perfectamente en todo momento dónde está y dónde tiene que ir? Los mapas de papel han quedado relegados al olvido a día de hoy. Además, también tenemos imágenes en relieve. Podemos ver incluso nuestra casa, si queremos. Le podemos dar zoom, ver la casa del vecino, todo lo que queramos. Otro detalle importante que no podemos olvidar es que el titanio comenzó a utilizarse en la industria aeroespacial. Las aleaciones de titanio. Y a día de hoy, gracias a estos desarrollos, se derivó al titanio quirúrgico que a día de hoy se utiliza mucho, por ejemplo, en prótesis de rodilla, prótesis de caderas, prótesis dentales. Es decir, que tiene multitud de aplicaciones en temas de salud. Por no hablar de que en Ibiza, por ejemplo, tenemos helicópteros que, en caso de tener un enfermo urgente, pues pueden ser derivados a otro hospital más grande y que puedan tratarles. Es bastante importante. Bueno, a la vista de lo anterior, aunque supongo que no he hecho que os gusten los aviones, sí haya conseguido que al menos seáis conscientes de la trascendencia que tiene esta profesión. Bajo mi punto de vista, hay dos detalles que son muy importantes en la elección de la profesión. Por un lado, está que nos guste, que nos motive, que nos atraiga. Pero por otro lado, y no menos importante, que sea trascendente. Al menos que nosotros seamos conscientes de la trascendencia que tiene. Esto es lo que he intentado mostraros aquí. Y ya como he comentado, supongo que no he conseguido que os guste esta profesión y que os encanten los aviones, pero al menos sí os habré mostrado un poco la trascendencia que tiene y por qué es importante, junto a mis compañeros Alejandro e Ignacio. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente es tan complicado? Y con esto quiero decir, ¿por qué hay tantas personas que se equivocan a la hora de escoger una formación? Pues bien, desgraciadamente la respuesta es muy sencilla. Y es porque nadie les ha explicado qué es una profesión y, sobre todo, cuál tiene que ser la suya. La mayoría de personas que deciden estudiar ingeniería lo hacen porque les gustan las matemáticas, la física, el dibujo técnico o porque se les da bien. En muchos casos este razonamiento funciona, pero en muchos otros casos no funciona. ¿Y es que de verdad pensáis que podemos definir una profesión como un conjunto de asignaturas? Yo pienso que no podemos. Y ahí es donde entra la función de un mentor. Sí, un mentor, un guía, alguien que nos cuente qué hace en su día a día, qué es su profesión, por qué es desmotivante, pero sobre todo, por qué también es realmente motivante. Yo, como os he comentado antes, tuve mucha suerte y tuve mi guía en este camino, pero por desgracia no es lo general. Por poneros un ejemplo práctico, una de las salidas profesionales por la que yo me interesaba mucho era la medicina. Me gusta muchísimo, me parece muy satisfactorio, las asignaturas me encantan, es algo que realmente me planteé hacer. Pero tengo un problema muy grande y es que cada vez que veo una aguja me desmayo, caigo redonda al suelo. Me he llegado a desmayar cinco veces en una analítica, es un poco ridículo, lo sé, pero es así. Entonces, ¿pensáis que es compatible esta combinación? A mí me gustan mucho las asignaturas de medicina. Sí, ¿podría ser médica? Yo tengo claro que no, pero lo sé porque en mi día a día, aunque poco a menudo por suerte, estos profesionales me han tratado. Y yo veo lo que ellos hacen, sé cómo es su trabajo, además de que conozco a médicos en persona. Y ellos me han contado cómo es su día a día, el trato con la gente y sé que realmente eso, no soy válida para ello. Entonces, recapitulando un poco, podríamos decir que hay tres cosas fundamentales a la de escoger nuestra profesión. En primer lugar está conocer el trabajo, ya sea peluquero, ya sea bombero, ya sea bioquímico o neurocirujano, da lo mismo. Todos son trabajos y hay que conocerlos. En segundo lugar, que nos guste, porque nos atrae irremediablemente y no sabemos el motivo, porque se gana mucho dinero. Todo es válido, porque mejora nuestra sociedad. Cualquier motivo es bueno, pero debe gustarnos. Y tercero y último, y no por ello menos importante, que nosotros seamos conscientes de la trascendencia que tiene. Porque mejora nuestro día a día, porque salva vidas, porque apaga incendios, porque nos pone guapos o porque nos hace reír. Todos los motivos son buenos y son adecuados y también son trascendentes. Yo, como os he comentado, tuve mucha suerte y tuve a mi guía en este camino. Si hoy yo estoy aquí, es porque le conocí a él. Así que espero que a partir de hoy incluyáis esta nueva función en vuestras vidas. Y además de abuelos, de padres, de tíos, de hermanos o de profesores, también seáis mentores.